...política de la justicia, nos vamos a España, nos vamos a Barcelona. Abril Rea está allí y nos va a contar los detalles de una ola de calor en primavera, como nos decía Diego Angeli, que sorprende porque es la más alta de los últimos 20 años. Hola Abril, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Hola, qué tal, buen día para todos ustedes. Sí, exactamente, es una ola de calor atípica en el mes de junio con temperaturas altas. Aquí en Cataluña nos encontramos en el nivel 6, en alerta máxima, nivel rojo ya, lo que afecta a todo lo que es Cataluña y también a otras comunidades autónomas, por estas altas temperaturas que no bajan de los 40 grados, se espera hasta el sábado que siga así la temperatura. Lo que preocupa aquí son los incendios, bueno, debido al calor, a la sequía también, como pasan todos los años y bueno, desgraciadamente tenemos que hablar de este tema, el tema de los incendios, que España ya tiene 12 focos, son cuatro focos importantes los que se desataron en las últimas horas, aquí en Cataluña, en Tarragona, en Leida, en Zamora, en Aragón, también son lugares donde están presentando, bueno, estos desastres naturales que ya llevan más de mil hectáreas afectadas, estos incendios que están preocupando, ya en las últimas horas los efectivos están trabajando, hay 400 bombóedos también aquí, bueno, trabajando en la zona, en la zona se ha desalojado también el monasterio, en la zona de Tarragona, y bueno, ciertos lugares donde están pasando estas desgracias, por ejemplo. Qué impresionante, porque no llegamos al verano y estas temperaturas récord. ¿Qué se dice, a qué se debe? ¿Es parte del calentamiento global? Bueno, aquí salieron a hablar varios científicos, y bueno, se estudia, porque estamos hablando que hace 40 años, que en el mes de junio, no había estas temperaturas tan tempranas. ¿A qué se debe? Sí, desde el año 1982, en el mes de junio, fue la última ola de calor en el mes de junio, temprana. Después tenemos aquella ola de calor, que también fue bastante extensa, y también la que más duró, alguna ola de calor en el año 2015, que duró más de 20 días, 26 días exactamente, también datos para tener en cuenta. Bueno, el año pasado también hizo mucho calor, pero en el mes de agosto, porque aquí las fechas de mucho calor son en el mes de julio y en el mes de agosto. Por eso, bueno, siquiera llegamos al verano y estamos con estas temperaturas, que bueno, la gente aquí se cuida, tiene su agua, su refresco. Aquí en Barcelona, en Cataluña, precisamente, se habilitaron 200 puntos para que la gente pueda acceder, como por ejemplo, las bibliotecas que son públicas, espacios deportivos, los museos también, donde tienen esta refrigeración. La gente puede ir y, bueno, pasar la tarde, por lo menos, y pasar estas horas que no bajan de los 40 grados. Correcto, Abril. Y entonces, ¿hay alivio para las próximas semanas? Y además, ¿qué va a ocurrir en el invierno, que ya se aproxima? Bien, a ver, las temperaturas van a seguir altas hasta el fin de semana, hasta el sábado, por lo tanto, puede ser que se extienda hasta el domingo. Sí, aquí el verano, allí en Argentina el invierno, totalmente diferente. Bueno, pero estamos como preparados a, bueno, a aguantar este verano que se viene muy fuerte en estas temperaturas, que, bueno, como siempre decimos, el mes agosto es el más fuerte, que es como nuestro enero en Argentina. Y, bueno, después de septiembre ya empieza a bajar un poco la temperatura. Octubre sería nuestro marzo, ahí en Argentina, para que tengan una idea. Pero lo cierto es que, bueno, hay preocupación, como vuelvo a repetir, el tema de los incendios y también otras zonas donde están bastante complicadas. Aquí en Barcelona tenemos la playa, donde el clima quizás es diferente, hay mucho turista, la gente disfruta del calor. Pero, bueno, hay otros que lo sufren, como por ejemplo también los chicos que están esperando que terminen la escuela ahora, la semana que viene, ya termina el ciclo escolar aquí en España, donde, bueno, ya los padres están decidiendo no mandarlos esta semana, por lo menos para resguardarse de estas temperaturas. Abril, muchas gracias por el informe desde Barcelona. Cariño. Gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Qué bárbaro, ¿no? Claro, en nosotros es invierno, por eso la confusión. Allí es verano.